Hola, es bien tarde, les voy a enseñar la hora La una y dieciséis de la mañana Y tengo que salir a las cuatro de la mañana mucha Eso quiere decir que me voy a dormir ahorita Nos vemos mañana temprano Porque ustedes van a ir conmigo en todo este viaje Vámonos Vámonos A ver amigo, les explico La verdad es que me da bastante pena Por eso es que en el bus no había hablado nada Y ahorita que me baje del bus Pues como que los agarre un poco del ronflón Me van a perdonar, pero la verdad es que me da mucha pena No estoy acostumbrado a esto Y toda la gente se me acaba viendo así como What the fuck, ¿qué está haciendo este men? Les voy a explicar qué vine a hacer Vine a pasear Vine a la ciudad de Guatemala nada más a pasear mucha Y vengo solo, solito Ahí viene el poli, te dije que me iba a putear Todo idiota, no sé, trajo suéter Y está haciendo mucho frío Y me estoy re cagando del frío Entonces no hubiera mentir a un restaurante de comida rápida A tomar café Porque de verdad me estoy cagando del frío Y perdón si no soy tan expresivo en este video Mucho porque me da mucha pena hablar delante de la gente Aunque no hay nada de gente Nos vemos allá adentro Porque no sé si me vayan a dejar grabar allá adentro Pero aprecien este video que me estoy cagando de la vergüenza Por el momento nada, no voy a tomar mi café Mucho y voy a esperar a que me vengan a traer Y por fin me vinieron a traer Allá por fin, saludé muchachos Sí, de hecho como estamos en Semana Santa Todo el mundo anda en la costa o en el puerto Y pues aquí está medio vacío Y ya, ¿qué más digo? Bueno amigos, no les enseñé nada desde que vine Porque se me olvidó Nada, la verdad es que me da mucha pena Pero ahorita vamos a ir a un cerro, ¿verdad? O Mestepeque Creo que este video va a ser más tomas cinemáticas Que estar grabando a la cámara Porque me da mucha pena A lo mejor y saqué el teléfono Porque esto lo estoy grabando con el teléfono Y las tomas cinemáticas con esta bebé Suki Sigamos con las tomas Y allá es donde tenemos que ir mucha Se mira lejos y creo que hay que caminar bastante Hay que caminar mucho, ¿no? Hay que caminar mucho, ¿no? Sí, un poco Un poco, mucho Un kilómetro A la gran Ahorita nos dieron a probar esto ¿Qué se llama? Milero Milero ¿Solo tengo mascarilla? Cada él Ajá, como de él Leventando los dientes y los chupas Y los estripos Así como ¡No! Que rico Nunca me imaginé Que eso fuera tan cansado Y por mi respiración se imaginarán que está Bien cansado Sáqueme de aquí El video Mucha Y llegamos hasta la cima Costó bastante pero Creo que va a valer la pena porque vamos a esperar Un poco más de tiempo aquí Ya que ahorita no hay una buena luz para fotos ¿verdad? Vamos a bajar allá Porque vamos a ir a almorzar Espero que las cinemáticas le gusten porque He estado grabando bastante con esta bebé Para los que me preguntan con qué cámara grabo Grabo con una Nikon de 3200 Ahorita dando un lente 35 milímetros Pero normalmente grabo con el mío Que este me lo prestaron Que es un 18.55 ¿Qué tal la subida? Ya no subía yo ¿Qué tal la subida? Todavía me preguntás Nooo lo siento mucha Ya me di cuenta que pues me falta mucho por mejorar la verdad Y aquí terminó el video O sea Desde aquí dejé de grabar para ustedes Mucha Muchades o mucha Como sea La cosa es de que me gusta Esto de hacer vlogs Me gusta editarlos Me gusta grabarlos Y siento que tengo que tomarme un poco más en serio esto Pues ya tengo casi 3000 suscriptores Oye Y bueno muchas Si les gustó el video Suscríbanse Denle like Ya saben Comenten cosas chileras Que ustedes siempre saben comentar Déjenme Recomendaciones de qué video Podría ser para ustedes Mucha Gracias por ver el video Nos vemos Hasta la próxima Los voy a dejar con unas tomas cinemáticas Ahí bien chidorris Adiós 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 Gracias por ver el video.